...que esta es la situación, este es el ambiente, tal como sucedió el día de ayer, sin ningún tipo de problemas. En este lugar, al menos, las vigilias y la concentración se daban desde primeras horas de la mañana de la jornada de ayer. El panorama hoy es prácticamente igual en la jornada de ayer en el sentido del transporte público. A esta hora, en los días normales, ya los primeros micros, los trufis, están realizando el servicio respectivo... ...para poder trasladar a la gente a sus trabajos, universidades, a colegios. El panorama, como vemos, son calles totalmente vacías. Las vigilias, obviamente, de momento, por el clima que se vive en Santa Cruz, está lloviendo. Se han retirado los jóvenes y se han tratado de refugiar en algunos árboles, debajo del Cristo Redentor de la misma manera. La avenida Cristo Redentor del segundo al tercer anillo totalmente expedita. Lo mismo pasa sobre el segundo anillo, como yendo hacia la vidrio Barberí. Las ambulancias están pasando sin ningún tipo de problemas, como vamos a ver ahorita en las imágenes. En la avenida Monseñor Rivero, todo el comercio, toda la actividad comercial, los puestos, entidades... ...y todos los puestos que hay a lo largo de la avenida Monseñor, desde el segundo al primer anillo, están totalmente cerrados. Este es el ambiente, entonces, ayer no hubo ningún tipo de problemas. Hoy esperamos de la misma manera que no haya ningún tipo de sobresaltos. Estaremos ampliando e informando cuál es la evaluación que tienen en este segundo día de paro indefinido por parte del comité. Esto, sin duda, un poco más adelante, cómo transcurra la jornada aquí en Santa Cruz. El informe que tenemos en el Cristo Redentor.